Llega a Bogotá la obra Una Banda Sonora, bajo la dirección y autoridad de Fabio Rubiano, donde podrá sumergirte en una historia única que tiene el poder de transmitir todas las sensaciones por medio de efectos y música. Lo que hacemos ahora es concentrarnos en una historia, porque sí se cuenta una historia, pero donde prima el movimiento, la gestualidad, los objetos, la iluminación, el sonido, sobre todo el sonido y la música. Esta obra explora el conflicto de un entorno urbano, sumergiendo a la audiencia en la historia de una familia que enfrenta las turbulencias de la guerra en el corazón de la ciudad. Es la historia de tres hermanas que viven en una casa, vive una hija de ellas, un inquilino, al cual le han arrendado una habitación y el garaje, y un joven que hace mandados. Entonces, esta es la gente que vive en esta casa. Y afuera hay un conflicto grandísimo, hay explosiones, cada rato caen escombros encima de los actores y las actrices. Por eso ellas quieren mantenerse elegantes con sus peinados, sus vestuarios, pero siempre llenas de tierra. Pero siempre la dignidad por delante. Y se sientan a comer a las horas que son, así haya que comer enlatados. Y se ponen sus batas para dormir, así sigan los bombardeos. Entonces, es como una distopía de qué pasaría si el gran conflicto, las bombas, los bombardeos, llegaran a nuestra ciudad. Un poco en broma y en serio decimos el día que la guerra llegó a Chapinero. ¿Qué pasaría si salgo y no veo todos los edificios que ha visto toda la vida? Si escasea la comida, si escasea el amor. Entonces, es una pieza sobre esta gente que está en un conflicto, está en toda la ciudad, pero también al interior de la casa no pueden faltar los conflictos relacionales. Y se busca lo básico, la comida, el agua, el sexo, el amor, la convivencia, la cotidianidad. Una banda sonora está protagonizada por reconocidos actores de la actuación en Colombia, pero también cuenta con nuevos talentos que sin duda aportarán nuevas ideas para fortalecer este maravilloso arte. Está acá un grupo bastante heterogéneo, está encabezado por Marcela Valencia, que se acaba de ganar el premio Macondo a actriz protagónica por su película Una Madre. Está Bernardo García, que vuelve al Teatro Petra. Está una exalumna de los talleres de teatro del Teatro Petra, que se llama Derlineira. Está Juanita Cetina, que es una maestra de teatro experta en clown, pero aquí no hace clown. Está Sharon Pacheco, que es una actriz y bailarina. Está Juan Diego, Juan Diego Marín. Nosotros siempre tratamos de incluir dentro de nuestras obras a alguien que hace poco haya salido de escuela, porque nos interesa la gente recién formada, gente que trae nuevas ideas, nuevas energías. Si tienes más de 12 años, no dudes en asistir durante las dos primeras semanas de diciembre para disfrutar de un plan único lleno de talento y muchas emociones. Esto vamos de miércoles a sábado, miércoles a viernes a las 8 y sábados a las 18 y 30. Y es para adultos, pero digamos que puede venir alguien de 14 años, no creo que se resienta. Si vienen más pequeños, digamos de 12, ya tienen que venir con acompañamiento de un adulto y bajo su responsabilidad, porque la obra igual maneja temas sensibles, a pesar de que tiene humor, de que tiene drama, pero también maneja temas sensibles. La presencia del reconocido actor, Bernando García, hace de esta obra un espacio muy especial, no solo por su interpretación, sino también por su autenticidad y la alegría dentro y fuera del escenario. Yo soy un señor Marco Aurelio Navarro que les arrendó una habitación y el garaje. Y lo bonito escenográficamente hablando es que hay un 5K mil en el escenario. Entonces, Navarro es una persona que vive muy asustada. Entonces, siento que él representa o simboliza una de las formas en las cuales los individuos reaccionan ante la guerra. Entonces, vive muy asustado. Hay una pequeña historia de amor con alguna de las hermanas. No les voy a hacer spoiler, por favor, para que vengan y la disfruten. Entonces, es una historia que definitivamente tiene el sello del Teatro Petra, de la extraordinaria dramaturgia de Fado Rubiano, con una particularidad que voy a contarla en términos generales, a grosso modo exactamente. Y es la forma en la cual el público se va a enterar de la información, no necesariamente va a ser de viva voz de nosotros los actores, sino va a haber otros mecanismos, otros dispositivos para que las personas se enteren de qué va esta historia de banda sonora. No dudes en asistir y vivir una experiencia que desafía los límites del teatro tradicional. Sal de la rutina y disfruta de esta gran historia que sigue dejando el arte colombiano por todo lo alto. A todos los que ven trendiando, primero los invito al Teatro Petra a ver una banda sonora. Síganos por nuestras redes, arroba teatro petra.